Cristo, Cristo Oye esto, mi voz Salvador, tu gracia dame Hoy me llamo Cristo, Cristo Oye esto, mi voz Salvador, tu gracia dame Hoy me llamo Señor, gloria sea tu nombre Señor Señor, gloria sea tu nombre Señor Gracias, Santo, Santo, Santo Gracias, Santo, Santo Señor, gloria sea tu nombre Oye esto, mi voz Oye esto, mi voz Salvador, tu gracia dame Hoy me llamo Cristo, Cristo Oye esto, mi voz Salvador, tu gracia dame Hoy me llamo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo 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 Gracias. 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 Un versículo de la palabra del Señor Les invito a que se pongan de pie en esta hermosa mañana Muy bien Vamos a ver un versículo de la palabra que encontramos en el libro de los salmos Número 100 Salmos número 100 Si ya lo tiene, leemos en el nombre del Señor Jesucristo Nos dice así en el verso 1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Servida Jehová con alegría Venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle bendecido su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Amén Jehová es bueno Y para siempre es su misericordia Muy bien Vamos a orar en extremos de mañana hermanos Amado Padre Celestial Te damos gracias Señor Estamos aquí una vez más reunidos Presentes Te damos las gracias buen Dios Has sido bueno con cada uno de nosotros Con cada uno de tu pueblo Con cada uno de tus siervos presentes Invitado para este día Gracias te damos Dios Gracias te damos Cristo Hemos venido Señor Para cantar alabanza Hemos venido Señor Para bendecirte Hemos venido para escuchar Tu santa y bendita palabra Palabra que edifica Palabra que salva Palabra que santifica la vida Que transforma al hombre Gracias te damos Jesús Gracias te damos Padre Así por los cuerpos oficiales De nuestra amada iglesia Señor Las iglesias invitado Pastores de otras denominaciones Gracias Señor por este día Gracias Dios por este privilegio De bendecirte a tu nombre Jesús Gracias te damos Padre Gracias te damos Dios Amén Estamos contentos Una vez más estamos contentos Muy bien Aquí tenemos una nota Y les voy a dar lectura Dice así El motivo del culto Es acción de gracias a Dios Por dos varones Que se encuentran trabajando Allá en los Estados Unidos Quienes son Edgar López Juárez Y su esposa Y su esposa Y Froguilán Osberto López Juárez Y su esposa Y así también Acción de gracias a Dios Por otro año de vida Al hermano Mario Osberto López Con esta fecha Cumple los 60 años De vida Amén Estamos contentos Iglesia Este es el motivo De este servicio Que se está llevando a cabo En este lugar En este hogar Con esta familia Y así hermanos Para continuar Con este programa Dejaré tiempo Al hermano Que tiene el orden De nuestro servicio Amén Gloria a Dios Dios me bendiga Esta mañana hermanos Buenos días Dios me bendiga A las hermanas Y a los hermanos Que están presentes En esta hora De la mañana Dios me bendiga Nuestro hermano Mario Osberto Nuestra hermana Rosa A todos En esta hora Dios me bendiga También a la agrupación No sé cómo se llama El grupo Malaquías Por primera vez Están acá Dios les bendiga Dios bendiga también A nuestro hermano Predicador Carlos Rivas Hemos visto A través En transmisiones Pero aquí está El medio nuestro Que nos traerá La palabra En esta hora Gloria a Dios Ahora Aquí voy a dar Una leída De este privilegio Solista Local Nos cantará Las dos himnos Lectura con Nuestra hermana Rudy Cora con Nuestra hermana Pastora Magdalena Bienvenida Con su hermano Mario Gloria al Señor Entonces En esta hora Antes que voy a ceder Los privilegios Quiero cantar Un hermoso cante En esta hora Vamos a cantar El cante Que dice Los que con lágrimas Sembraron El canto Música Los que con lágrimas sembraron Música Con regocijos se jugarán Música Donde sus lágrimas regaron Música Hermosas plantas crecerán Música 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 aleluya, gracias a Dios que Dios le ha permitido otras dominaciones que están en medio de nuestra, gloria a Dios aleluya, y unimos de un sola voz, vamos a cantar las alabanzas este canto dice ayúdame Señor Jesús para llegar yo quiero ser un siervo fiel en santidad póngase de pie iglesia, alabemos al nombre del Señor alabamos a Dios aleluya ayúdame ayúdame Señor Jesús para llegar yo quiero ser yo quiero ser un siervo miel en santidad ayúdame ayúdame Señor Jesús para llegar yo quiero ser un siervo miel yo quiero ser un siervo miel ayúdame ayúdame La honra y la gloria para ti Jesús Aleluya Ayúdame Señor Jesús para llegar Yo quiero ser un hierro a piel de bendición Ayúdame Señor Jesús para llegar Yo quiero ser un hierro a piel de bendición Ayúdame Señor Jesús para llegar Ayúdame Señor Jesús para llegar Ayúdame Señor Jesús para llegar Que el Señor le bendiga en su trabajo Este canto ha sido dedicado para él Sabemos que nuestra salida, nuestra entrada Está en la mano del Señor, gloria a Jesús Ahora vamos a cantar una alabanza Para poder glorificar el nombre del Señor, gloria a Dios Sabemos que nuestro hermano Mario Sberta Está en acción de gracia, gloria a Jesús Vamos a cantar una alabanza Para poder felicitarlo, gloria al Señor Aleluya Vamos a cantar este canto que dice Qué lindo está la mañana En que vengo a saludarte Saludarte de palmas Que sí, estamos de fiesta, gloria a Jesús Aleluya, santo es el nombre de Dios Gracias, te damos a Dios Por un año más la vida Hermano Mario Alberto López Oiga, ¿cómo dice este canto? Qué lindo está la mañana Es que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Tus familias lo recuerdan Y por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos vio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Ofrenda de palmas, hermano Gloria a Jesús Así te alaba Dios aquí en Guatemala Con mucha alegría y gusto Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos vio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Gloria a Dios Gloria a Dios Bendecimos el nombre del Señor Con mucha alegría y gozo Cantemos siguiente Para poder glorificar el nombre del Señor Nunca nos cansemos de darle Honra y gloria del Señor Este canto ha sido para la honra Y la gloria del Señor Agradece este privilegio Y hermano con nosotros Gloria a Dios Dios bendiga a nuestra hermana Que ha cantado estos dos cantos Para la gloria del Señor Ahora viene el tiempo Con la lectura de la palabra del Señor Amén, gloria a Dios Dios, aleluya Quien vive A su nombre Les saluda en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y muy buenos días A cada uno de nosotros Estamos presentes En el hogar De hermano Mario Osberto Gloria a Dios Aleluya Dios bendiga a los siervos Que están presentes En medio nuestro Y el hermano Está cumpliendo el año Y los hijos también En Estados Unidos Dios los bendiga Cada uno de ellos Están allá En Norteamericana Gloria a Dios Aleluya Ofrende palmas a Dios Hermanos Gloria a Dios Aleluya Bueno mi santa Privilegio es dar la lectura Les invito a que se pongan de pie Le encontramos En el Salmo Salmo 100 Gloria a Dios Aleluya Dios bendiga Los grupos también Están en medio nuestra Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Cantad alegre a Dios Habitante de toda la tierra Servid a Jehová con alegría Venid ante su Antatamiento con rejocigo Reconoced que Jehová Él es Dios Él nos hizo Y no nosotros Nosotros mismos Pueblos suyos Somos ovejas de su prado Entrad por sus puertas Con rejocido Habitad por sus Atrios Y en alabanzas Alabadle Bendecid su nombre Porque Jehová Es bueno Para siempre Es su misericordia Y su verdad Por todas las Generaciones Gloria a Dios Aleluya Esta ha sido la lectura De la palabra de Dios Y tiempo con el hermano Gloria a Dios Que dice la palabra Cantad a Dios Habitantes de toda la tierra Gloria a Dios Así que en esta hora Estamos alabando Y bendeciendo Al nombre del Dios Que está en los cielos El que hizo Los grandes Que vemos Sobre la tierra Hermosos paisajes Que vemos Son obras de Dios Y ustedes que están acá Es para exaltar El nombre del Señor Gloria a Dios Así que ahora Viene el tiempo A nuestra hermana Que nos canta los coros Gloria a Dios No sé dónde está La hermana Que va a cantar Los coros Gloria a Dios Gloria a Dios También Dios Que nos canta los coros 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 Porque solamente Que nos canta los coros 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 todo el día más lo quiero más poder lo quiero más poder lo quiero más poder Cada día más Yo siento la mala de Dios Yo siento la mala de Dios Yo siento la mala de Dios Cada oración Yo quiero ver por él Yo quiero ver por él Yo quiero ver por él A la vez A la vez Yo quiero ver por él Yo quiero ver por él Jesucristo nos llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo nos llamó Jesucristo nos llamó Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Nos demos a la lucha A nuestros ayados Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Nos demos a la lucha A nuestros ayados Cara y cara veremos al Señor Cara y cara veremos al Señor Cara y cara veremos al Señor Que aquella casa Que felicidad Eleva el cielo por el Señor 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 ¡El tiempo de Dios! ¡El tiempo de Dios! ¡El tiempo de Dios! Dame fuerza y valor, por favor mi señor y 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 Cuenta tu lengua Reciba, reciba, reciba Cuenta tu lengua 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 Reciba, 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 reciba Cuenta tu lengua Cuenta tu lengua Más, 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 más por la realidad. Más, 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 más por la realidad. Ay, no. Raspívalo, 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 raspívalo. Recibo, 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 recibo Es poder más, poder más, poder más Es la bendición de Dios Recibo, 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 recibo Vamos, que se la va a estar participando, Señor Habla, 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 hermana Venga, vamos, 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 vamos Adórala a Dios, adórala a Dios, adórala a Dios Dela para Dios, dela para Dios, dela para Dios, dela para Dios Si tú estuvieras por un problema Tu viera por una necesidad Ay, se puede dar de mí Ay, se puede dar de mí Ay, se puede dar de mí Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y de mirar atrás Seguir tu querida Señor Seguir tu querida Señor Seguir tu querida Seguir tu querida Seguir tu querida Amarte solo a ti Señor Señor Amarte solo a ti Señor Seguir tu querida Amarte solo a ti Amarte sol Y no olvidarás Diga a Dios hermanas, promesa de Dios, servicio a todos Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás Ayúdalo Padre, vivir más, vivir más Ayuda a la vida el Señor de ellos Padre que si hay anoche olvide de ti tú eres la salida y la entrada bendiga la vida en tu familia y en tu esposa guárdalo Dios proténgalo Padre porque tú eres un Dios nuestro fiel amigo que no puede ayudar aunque te entres tus expresas haga muchas alabantes contra ellas Señor ahora más dice tu palabra jamás peleará por vosotros y vosotros estaréis aquí también bendice la vida de mi papá mi mamá que está el Señor amén de más tú puedes servirte más seguirte más adelante Maestro otra haya más de vida otra haya más de vida gracias Señor la vida de mi mamá ayuda la vida de mis hermanos también Señor y también la vida de mis hermanos que está aquí presente de Dios con tu gente con nosotros para alabar y glorificar tu nombre y también tu siervo general hermano Pastor Felipe tu familia de la fuerza y tu valor también mi hermana en carta Señor que va a predicar tu palabra también los grupos Padre Malaquía Señor a cada una de ti grandes Señor bendíselo Padre de la fuerza y tu valor para seguir más adelante en trabajar a que con lucha a que con prueba pero tú estás con nosotros Señor y también mis hermanos invitados de parte de iglesia ayuda a la Padre bendíselo Señor gracias Espíritu Santo Aleluya 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 Aprende de palma al Señor hermanos cuantos de ustedes de gozar hermanos gloria a Dios así que eres Señor hermanas cantando alabando glorificando a Dios gracias por mi tiempo tiempo con mi hermano gloria a Dios Dios bendiga a nuestra hermana que ha cantado los coros para el Señor sabemos que hemos gozado delante de su presencia gloria a Dios Aleluya ahora para continuar más adelante vamos a dar ya el paso a nuestro hermano quien dará la bienvenida en esta hora de la mañana gloria a Dios gloria al Señor Aleluya amados hermanos en esta hermosa mañana que buenas el Señor con nosotros para todos los presentes amados hermanos tengan lo mejor de esta mañana gloria al Señor Aleluya hermanos el privilegio me ha concedido en este momento amados hermanos para dar la bienvenida a cada uno de los presentes en primer lugar amados hermanos Dios bendiga al siervo del Señor que viene desde Flores Costa Cuca quizás que venía caminando desde ayer toda la noche llegaron aquí en la cumbre como las una y medio de la mañana algo así ajá que bueno hermanos a mi persona también que fui encaminarlos allá en el puente de Colotenango por la noche aunque el sueño nos avanzó un poquito pero ni modo así es bienvenida hermano pastor bienvenido con mucha paciencia desde este lugar caminar la noche y también por el carro pues que traí el microbus y el camión pero ni modo hermano con mucha paciencia bienvenido hermano pastor en este lugar de la aldea de la cumbre San Gaspar y Chil de Hue Hue ajá y Dios bendiga también los hermanos de la música Malaquías tres tres bienvenido hermano en este lugar tal vez es por primera vez aquí digo yo pues o quizás en otro lugar por Hue Hue pero bienvenidos hermanos siéntense no vamos a estar todos los días en el que en breves momentos vamos a estar pero con gozo gloria al señor téngale por paciencia hermano quizás no durmieron también mínimo si durmieron un ahora o un poco más hermana por la distancia que están retirados pero que buena hermana Dios le va a recompensar bienvenido hermano en este lugar en esta casa de habitación sencilla humilde amados hermanos también Dios bendiga el hermano pastor de la misión príncipe de paz pentecostés admirable lugar santisabel perdón lugar la laguna dos las majadas aguacatán Dios bendiga hermano pastor que viene desde este lugar quizás salió de la mañana no sé de qué hora salió ni a la casa verdad está retirado un poco más allá de aguacatán para arriba y su amada esposa la familia que viene juntamente con él así también Dios bendiga a los hermanos del príncipe de paz tierra colorado Dios bendiga hermano siente su momento contento felices no es no vinieron a conocer mi lugar esta posada esta casa de habitación sino que vinieron a escuchar la palabra del señor amados hermanos así también Dios bendiga a los hermanos de la misma congregación príncipe de paz pentecostés admirable aldea chanchac quizás y en otros lugares Dios bendiga hermano gloria al señor así también los hermanos que están presentes de la iglesia de Betania bienvenido hermano aunque aquí cerca pero siempre Dios lo va a bendecir de una manera tan grande porque claro que si amados hermanos en este momento hay trabajos verdad gracias a Dios que está lloviendo hay trabajo pero lo dejaron un rato sus trabajos por motivo de alabar glorificar el nombre del señor todopoderoso gloria al señor amados hermanos así también Dios bendiga amados hermanos a los hermanos que vienen como familiares de la aldea Manajá del mismo municipio quizás está un poco retirada también pero bienvenido hermanos que vienen como familiares de parte nuestro amados hermanos quizás verdad y otros hermanos que no pudo mencionar como por poco que no se fue al alto Dios bendiga los hermanos que vienen para poder transmitir este evento especial a la presencia del señor gloria al señor siempre Dios bendiga amados hermanos que están presente aquí en este lugar que vienen de san miguel del altiplano miguelense tv que bueno amados hermanos entonces están aquí en vivo y en directo transmitiendo este evento que tan especial que está llevando a cabo en este lugar en esta casa de habitación amados hermanos Dios bendiga amados hermanos todos los presentes quizás otros hermanos que no pude mencionar pero Dios bendiga a todos los hermanos que vienen de santisabel hermanos como poco no se me fue los hermanos de santisabel hasta allá están desde ayer hermanos desde ayer no hoy desde ayer entonces desde la mañana ahí están todavía tal vez no son bastante porque que se viera todo bastante lo que es de la misión príncipe de paz de santisabel ahí sí que por momento no podemos acabar aquí al corredor pero pocos vinieron pero que bueno Dios le bendiga amados hermanos que bien amados hermanos así también esta actividad se está llevando a cabo es amados hermanos es por parte de los familiares en Estados Unidos así que Edgar Froilán están viendo o la van a ver están viendo en vivo y en directo este evento se está llevando a cabo aunque quiera hablar en mam claro que sí pero los hermanos aquí presentes creen que no hablen en el mam o algún idioma que se yo quiere que no ahí estamos entonces pues lo voy a mencionar en español pues sí ya me diga mi varón Edgar López Juárez con su amada esposa allá en Atlanta lloria 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 estados unidos y Froilán Gosberto López Juárez con su amada esposa allá en Atlanta lloria estados unidos ya bendiga varón dios es grande poderosa con ustedes tenga lo mejor en este momento qué buena verdad el señor lo va a bendecir tan grandemente allá en ese lugar qué bueno este es patrocinado todo el evento que se va a llevar a cabo en este momento patrocinado por los varones allá qué bueno gracias a dios este evento se está llevando a cabo amados hermanos acción de gracia por la vida de ellos que están en Estados Unidos gracias a dios que no hay una enfermedad no hay accidente todo bien trabajo porque vemos hermanos que los familiares allá a veces lo estamos viendo que hay familiares que regresen allá da pena verdad pero ni modo ojalá que dios le va a bendecir una manera tan grande qué bueno varones yo le voy a bendecir esa es la acción de gracia por ellos en este momento así también a mi persona amados hermanos gracias a dios que estoy cumpliendo aunque me falte otros dos tres días amados hermanos de completar los 60 años de vida yo nací el 12 de junio de 1961 entonces ahí estamos pero me faltan otros dos tres cuatro de que completar pero lo estamos llevando a cabo de un solo ajá porque sabemos que dios es poderoso y grande amados hermanos ajá entonces que bueno amados hermanos eso es todo tengo la por paciencia amados hermanos estamos de fiesta como dice un canto que dice así estamos de fiesta sí señor estamos de fiesta sí señor no sé si es así o no es así así es hermanos bueno pero ni modo no voy a cantar eso porque para la bienvenida lo vamos a cantar vamos de la música gloria al señor aleluya gloria al señor aleluya y no solo lo de la música aquí presente no solo estas bocinas que están aquí aquí apenas hay dos tres cuatro la mayoría quedaron allá arriba no se pudieran traer todo por motivo de que un poco la distancia y por la altura de la casa tal vez no acabe pero ni modo gracias a Dios los presentes que están amados hermanos amén gloria al señor gloria al señor gloria al señor aleluya gloria al señor gloria a Jesús bendito es Jesús bienvenidos a todos los hermanos a la iglesia santo del príncipe de paz bienvenidos a todos los hermanos a la iglesia santo el príncipe de paz traigo a la iglesia santo traigo testimonio para la honra y gloria de Salvador sino a la iglesia santo traigo a la iglesia santo traigo a las malas y elaigo tempi dollo ten paz Bienvenidos ellos, todos los hermanos, a la iglesia sosa, que se te dejaron. Bienvenidos ellos, todos los hermanos, a la iglesia sosa, que se te dejaron. Bienvenidos ellos, todos los hermanos, a la iglesia sosa, que se te dejaron. Bienvenidos ellos, todos los hermanos, a la iglesia sosa, que se te dejaron. Bienvenidos ellos, todos los hermanos, a la iglesia sosa, que se te dejaron. Gracias Padre, gracias Padre. 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 Hay otro, hay otro, hay un coro que dice así, ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor. Aleluya, gloria a su Dios. Que bueno, amados hermanos, así que Dios lo va a bendecir de una manera tan grande a todos, a todos, amados hermanos. Que bueno, que bendición, que bueno, que bendición, Dios nos da la vida, y si así es, si Dios nos permite permitirme otro año más, estaremos de fiesta. Pero no solo hasta el otro año, sino que quizás hay otros eventos, amados hermanos, que bien. Gracias, amados hermanos, con el tiempo, y así que, tiempo con el hermano que lleve la dirección este momento. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano, que nos dio la bienvenida a cada uno de nosotros en esta hora de la mañana. Cree que venimos de varias dominaciones, iglesia, pero el Señor no viene por muchas iglesias, Él viene por zona de la iglesia, el que hizo su voluntad. En el mundo hay muchas nombres a las iglesias, pero Él viene por una iglesia preparada, gloria a Dios. Así que en esta hora nos hemos reunido para glorificar el nombre del Señor. Hay muchas iglesias, pero un solo Dios adoramos en esta hora de la mañana, gloria a Dios. Dios bendiga también al predicador, Él no trae otro mensaje, si la palabra está en nosotros, si hagamos casa al mensaje de Dios. Ni porque viene un predicador de otra nación, de otro mundo, pero hay gente que no hacen casa al mensaje, gloria a Dios. Saliendo de aquí lo dejen tirado la palabra, gloria a Dios. Aunque un predicador a tu lado, pero si usted hace el caso es lo que dice la Biblia, eso es lo que Dios quiere, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, cree que él viene juntamente con la agrupación, gloria a Dios. Ahora no sé quién va a cantar con el grupo, ahí viene el director o nuestro hermano Carlos. Bueno, vamos a dar ya el tiempo a la agrupación en esta hora de la mañana. Bien, aleluya, gloria a nuestro Dios, que el Señor les bendiga a mis hermanos y hermanas. ¿Cuántos han venido gozosos? Como que tienen un poquito de frío. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Amén. Compartimos el gozo juntamente con la familia de este lugar, aleluya. Yo sé que usted ha venido dispuesto a darle honra y gloria a nuestro Creador, porque solamente él se merece la gloria. Vamos a cantar este precioso canto que lleva como tema, Si los ángeles se postran, yo también me postraré. Amén. Bendito es el dulce nombre, yo sé que usted se lo sabe. Cántelo juntamente con nosotros, mi hermano y mi hermana, en esta preciosa hora de la mañana. Bendito es el dulce nombre, mi hermana, en esta preciosa hora de la mañana. Bendito es el dulce nombre, mi hermana, en esta preciosa hora de la mañana. Bendito es el dulce nombre, mi hermana, en esta preciosa hora de la mañana. Bendito es el dulce nombre, mi hermana, en esta preciosa hora de la mañana. Bendito es el dulce nombre, mi hermana, en esta preciosa hora de la mañana. Bendito es el dulce nombre, mi hermana, en esta preciosa hora de la mañana. Pero también me cantaré Es la palabra de Dios que en el cielo hay ángeles, hay arancas Que alaban el nombre de Dios día y noche Los hermanos, hermanas que están en este lugar No se canse de alabar, no se canse de vestirle En esta hora de la mañana Porque solamente merece la honra y merece la gloria A un poderoso Dios que debemos Ángeles de mostrar Cielo izquierdo A un poderoso Dios que debemos A un poderoso Dios que debemos Ángeles de mostrar Cielo izquierdo A un poderoso Dios que debemos Si los ángeles de mostrar Pero también me mostraré Si los ángeles de adorar Yo también me mostraré Si los ángeles de cantar Yo también le cantaré Yo también le cantaré Bendito es el dulce nombre de nuestro Dios Bendito es el dulce nombre de nuestro Dios Amén Amén Pónganse de pie Yo no sé si entienden el español Yo creo que si entienden ¿Verdad hermanos? ¿Entienden el español en este lugar? Amén Nosotros no podemos hablar mam Si no le habláramos en su idioma Pero hablamos español Y yo creo que ustedes entienden Aleluya Vamos a cantar este precioso canto Que lleva como tema Solo Jesús tiene poder Si usted lo ha escuchado Si usted se lo sabe Cántelo Si no solamente Usted adora el dulce nombre de nuestro Dios Con todo su corazón Y el Señor recibe su alabanza Desde el cielo donde Él está Bendito es el dulce nombre de nuestro Dios La gloria y honra es para nuestro Dios Aleluya Concéntrese en la adoración al Padre Celestial En esa hora de la mañana Ahí donde está solamente Cierre sus ojitos por un momento Y empiece a adorar al Padre Celestial Y que lo va a empezar a tocar De una manera tan especial en esta mañana Oh, sí, Señor Adórale, adórale en esta mañana Con todo tu corazón al Padre Celestial Su Padre Cuando la aflicción Te llega en el corazón Te van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntas que habrá medicina para el dolor Solo debes entender Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón Quizás el médico Quizás el médico te ha desfraumado Pero hoy solamente con tu confianza en el Padre Celestial Y te va a sanar tu corazón Cuando la aflicción Cuando la aflicción Llega en el corazón Llega en el corazón Te van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Cuando nadie puede sanar tu corazón Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntas que habrá medicina para el dolor Solo debes entender Si Jesús Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón Solamente el Padre Celestial Cuando tú me has sentido triste Cuando me has sentido sonido Solamente el Padre Celestial Solamente el Padre Celestial Ha estado a tu lado Para ayudar a tu hermana Solamente el Padre Celestial Ha estado a tu lado Para bendecir Confiese que solamente el Padre Celestial Tiene poder Solamente el Padre Celestial Tiene poder Oh, Santo, Santo, Santo maravilloso eres Jesús eterno, gracias, gracias cordero santo, dale palmas, dale palmas al rey de reyes y señor de señores en esta hora de la mañana, seguimos glorificando el dulce nombre de nuestro Dios, vamos a darle el tiempo a nuestra hermana también vocalista, ella también alaba y bendice el dulce nombre, somos la agrupación Malaquías 36, nuestro director es el hermano pastor y evangelista, Carlos Rivas y el tiempo con mi hermana, gloria al señor, aleluya, estamos felices mis hermanos, porque grande ha sido la misericordia del señor para su vida y para la de nosotros, aleluya, nosotros hemos venido desde Flores Costa Cuca, también a compartir el gozo con ustedes mis hermanos, por un año más primeramente de vida de mi hermano, que está verdad cumpliendo un año más, que el señor conceda todas sus peticiones, y que el mismo Dios de paz lo guarde y lo bendiga mis hermanos, y a mis hermanos también que organizaron esta acción de gracia, que el señor los bendiga mis hermanos, allá donde están, juntamente con nosotros, adoren al señor, aleluya, dice esta alabanza, mi corazón te quiere expresar, aleluya, cada día mis hermanos, nosotros sentimos la necesidad de adorar al señor, porque solamente el señor, porque solamente el señor, porque solamente el es bueno, y para siempre es su misericordia mis hermanos, Dios bendiga la vida de mis hermanos pastores, que están en medio nuestro, y la vida de mi hermano pastor Carlos, aleluya, Uten tus manos en esta mañana mi hermano, porque es un día muy especial, el cual Dios nos ha regalado, para que nosotros le alabemos, y bendigamos su nombre, aleluya, Así es padre, yo he venido a adorarte mi Dios, mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser, Una alabanza de adoración, una alabanza de adoración, es lo que canto para ti señor, Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser, Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti mi Dios, Y me alabanza de adoración, te quiere expresar, lo que canto para ti, Y alabaré mi salvador, porque eres signo de adoración. Así es, oh Dios, cuán grandes son tus maravillas, Padre, podemos contemplar en tu hermosura, mi Dios. ¡Aleluya! Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabaza de adoración es lo que canto para ti, mi Dios. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabaza de adoración es lo que canto para ti, mi Dios. Y alabaré mi salvador, porque eres signo de adoración. ¡Aleluya! Mi salvador, porque eres signo de adoración. ¡Aleluya! Mi salvador, porque eres signo de adoración. ¡Aleluya! Mi salvador, porque eres signo de adoración. Gloria al Señor, ¡Aleluya! Bendito es Dios, mis hermanos. Le cantamos al Señor, porque solamente, mis hermanos, Él ha sido bueno para nosotros. Él ha sido tan grande, tan lleno de amor, que nos guarda de peligros, de accidentes, de enfermedades, mis hermanos. Su palabra dice que el que cree mira la gloria del Señor, mis hermanos. Nosotros hemos creído en un Dios de poder, en un Dios tan lleno de misericordia, mis hermanos. Por eso le cantamos, dice esta alabanza, antes de conocerte yo muchas cosas hacía. Quizás usted se postraba delante de un Dios que no tenía vida, pero hoy nos postramos delante del Rey de Reyes, el Criador de la vida, mis hermanos. Todo lo que usted mira aquí alrededor, Él lo ha criado, mi hermano, con sus preciosas manos. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bendito Dios, por eso no podemos seguir iguales, porque mi Señor Jesucristo ha hecho nueva todas las cosas, mis hermanos. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Mi alma te adora, Señor Jesús. Recibe la alabanza, Padre, el cual yo he venido a glorificar tu nombre, papá. ¡Gloria al Señor! Por el que llueve, pagarle más, Hay, 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 hay que me hizo tanto bien. Oh, mi Señor, ayúdame a hacerte fiel. Use sus palmas, mi hermano Te adoro, Señor Te adoro con todo mi corazón, Padre bendito Grande es tu amor ¡Oh, santo de Israel! Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no puedo seguir igual Las tortas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no puedo seguir igual Hoy que llueve va a darle más Ay, que me hizo tanto bien Oh, mi Señor Ayúdame a hacerte bien Hoy que llueve va a darle más Ay, que me hizo tanto bien Oh, mi Señor Ayúdame a hacerte bien En medio de las dificultades, Padre En medio del proceso, Señor Ayúdame, Padre, a hacerte bien, Padre Hasta tu venida, mi Dios Bendice, alma mía, Jehová Y no olvides ninguno de tu beneficio Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no puedo seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no puedo seguir igual Hoy que llueve va a darle más Hoy que llueve va a darle más Porque llueve va a darle más Al que me hizo tanto bien Mi Señor, ayúdame a hacerte bien Y todos los que adoran a Dios Fueron de su gloria a Dios en esta mañana Bendito Dios Te alabo Dios, te alabo Padre Gracias, gracias, gracias Señor Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, aleluya Así es mis hermanos, antes de conocer al Señor Solo Dios tuvo misericordia de nosotros mis hermanos Solo Dios mis hermanos ha podido cambiar nuestra mala manera de vivir Solamente su Espíritu Santo es el que ha convencido nuestras vidas Por eso hoy estamos aquí, ¿verdad? Mis hermanos, ya estamos atentos a escuchar su palabra Porque así dice su palabra Que si nosotros queremos que nuestro Señor también nos atienda Nosotros debemos atender su palabra, mis hermanos Gloria al Señor Así es mis hermanos Como nosotros le servimos al Señor juntamente con nuestro pastor Nuestro hermanos Carlos Rivas, aleluya Que Dios bendiga la vida del siervo al Señor Porque él ha sido un gran ejemplo para nosotros mis hermanos Y también con todos mis hermanos de la agrupación Somos miembros de la misma iglesia Andamos también con mi esposo Está mi esposo ahí juntamente Les servimos al Señor humildemente mis hermanos Nos hemos gozado juntamente con ustedes Y el tiempo con mi hermano, aleluya Gloria a Dios Nos hemos gozado con los cantos que han cantado a la agrupación En esta hora de la mañana, gloria al Señor Dios bendiga al grupo, gloria al Señor Tenga paciencia Aunque no tienen un mejor lugar para sentar Vienen cansados Pero después de esta vida hermanos Dependiendo de nuestro trabajo Tenemos que ir a recibir nuestro pago allá en el cielo Tenga paciencia Escuché que vieran caminando toda la noche Y no tienen un mejor lugar para sentar Pero su tiempo, tu trabajo está delante de Dios Dios bendiga en esta hora Encantado, sigan adelante en los caminos del Señor Como Dios lo ha guardado en su salida y su entrada También, gloria a Dios Así que en esta hora iglesia Nos hemos escuchado Los cantos, los hemos gozado Con nuestros hermanos, gloria a Dios Antes que viene la palabra en esta hora Aquí me informa Vamos a darle tiempo A nuestro hermano pastor De Santa Isabel Gloria a Dios Donde está nuestro hermano Silvano Suyo es el tiempo varón Quizá traiga palabras o canta No sé, no sé, pero Tiempo para usted, mi hermana En esta hora Muy buenos días Dios le bendiga Estamos felices, verdad hermano Porque Dios nos ha dado este día tan especial Para poder adorar el nombre del Señor Especialmente Mi suegro y mi suegra Pues están de fiesta hoy Como también la familia Que se encuentra en los Estados Unidos Es el motivo Que estamos acá hermanos Y gracias a Dios La agrupación está presente Al siervo de Dios Que va a impartir la palabra de Dios Así que hermanos Tal vez es un esfuerzo Desde la costa hasta acá Tierra fría Pues gracias a Dios hermanos Así es la obra del Señor Tenemos que caminar Sabemos de que En la noche Llevamos muy Quizás cansados Verdad hermano Con frío Con En lluvia Pero Sabemos que la recompensa Vendrá del Señor Apóstol Pablo dice Si no desmayamos Entonces Dios le bendiga A la familia Los hermanos presentes Los siervos Y todos mis hermanos Que están presentes Dios le bendiga Gracias por su Presencia Amados hermanos Los hermanos que vienen Bueno De la misma misión Príncipe de Paz Admirable Y otros De otras Congregaciones Dios le bendiga hermanos Y especialmente Los hermanos Que están transmitiendo Esta actividad Creo que En todo lugar Nos están viendo Hermanos Aleluya Esta es la fiesta De los cristianos Y tenemos que Estar gozosos Hermanos Así que Dios bendiga A mis cuñados Que se fueron De Estados Unidos Saludo para ellos Sin duda Pues nos están viendo A través De las redes sociales Gloria a Jesús Así que No tengo más Que decirles hermanos Sigamos adelante Y gracias hermano Hacernos con este privilegio Gracias por su presencia Un aplauso Aplausos a Dios Hermanos Aleluya Dios bendiga Nuestro hermano Pastor En esta hora De la mañana Ahora vamos a escuchar Ya la palabra De Señor Levante su Biblia El que Biblia Que no levante El teléfono Porque a veces Que mucho Anda en teléfono En lugar de la Biblia Así que Se prepara En esta hora A escuchar El mensaje De Dios En esta hora Hermanos Así que Tiempo a nuestro hermano Gloria a Señor No se asusten La misma palabra Trae solo que Uno no hace casa Al mensaje Gloria a Dios Así que Tiempo a usted En esta hora Hermano Predicador En esta hora Preciosa Todavía de la mañana Mis hermanos Que Dios Siga bendiciendo Nuestras vidas A todos los Presentes Locales Como también A los hermanos Invitados Hermano Pastor Dios le bendiga A los pastores Presentes Que Dios También les siga Bendiciendo Más Verdad Así que Muy bien Fíjense mis hermanos Que aquí me han dado Bueno y ustedes ya saben Pero lo voy a leer Dice jueves 3 de junio Del 2021 Motivo de este culto Es un culto De acción De gracias a Dios Por los dos varones Que se encuentran En los Estados Unidos Quienes son Edgar López Juárez Y su esposa Y hermano Froilán Osberto López Juárez Y su esposa Gracias a Dios Que están Bendecidos Y eso es más Que suficiente Verdad hermano La bendición De Dios Así que Y también dice Es porque Dios le regala Un año más De vida A nuestro hermano Mario Osberto López López Que está Bueno estará cumpliendo 60 años Verdad Pero como el día Que me pidieron Que fuera la acción De gracias La verdad yo estaba Ocupado No pude Entonces Me dijeron Ellos Que lo hicieramos El día de hoy Y gracias a Dios Hemos venido Mis hermanos Para estar aquí Con ustedes Cantando alabanzas Y por supuesto Para escuchar La palabra De Dios Muy bien Mis hermanos Creo que Unos 30 minutos Es más que suficiente Para que el que Ve a entender Entienda El que vino Torcido Se puede enderezar En 30 minutos Y el que no Aunque predicamos Dos horas Se va a ir más torcido Todavía Para su casa Pero siempre he dicho Nadie va a llegar Ignorante al cielo Y nadie va a llegar Ignorante Al infierno La gente que va a llegar Al infierno Va a llegar Con Conocimiento Y la gente Que también mañana Estará en el reino De los cielos También Llegará con Conocimiento Así que Póngase de pies Por respeto a Dios Le voy a leer Un versículo De la Biblia Que tal vez Usted lo tiene En la punta De la lengua Muchos Este versículo Lo tienen Ya lo tienen En la punta De la lengua Verdad mis hermanos Pero no se trata Lo que se sabe Se trata Cuanto se practica Capítulo 7 Versículo 21 Del Evangelio De Mateo Yo bendigo Mis hermanos Que por ahí Están transmitiendo Capítulo 7 Versículo 21 De Mateo Lo tiene Muy bien Decía el siervo La misma palabra Lo que yo voy a leer Aquí es lo mismo Que está en su Biblia Entonces lo mismo Verdad mis hermanos Dice su Biblia Y la mía No todo El que me dice Señor Señor Que dice su Biblia Entrará En el reino De los cielos Si no quien Si no El que hace La voluntad De mi padre El que está En los cielos 22 Muchos Me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Hicimos muchos Perdón Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Aquí viene Donde se ponen Los pelos De punto 23 Entonces Jesús Le declarará Nunca Os conocí Apartados De mi Hacedores De maldad Sientes hermano Como le va a decir Jesús No los conozco Apartado De mi Hacedores De maldad Pero echaron Fuera demonios Pero hicieron Milagros Pero profetizaron Cierto o no Cierto Pero que le va a decir Jesús No los conozco Estos son los versículos Los que ponen A cualquier cristiano Tibio De punta Porque mucha gente Ha caído en el conformismo Mucha gente Ha caído hermanos En el pensar O en el creer Que porque viene A un culto Se sienta Traen a su Biblia Que porque canta Un par de alabanza O presenta Una ofrenda O algo Otros creen hermanos Que porque ayunan Creen que eso es todo La salvación Hermanos yo conozco En la Biblia Endemoniados Que también ayunaron Unos de ellos Fueron los fariseos Que por cierto Dice que ayunaban Dos veces a la semana Y eran unos hijos Del diablo Hechos y derechos Mis hermanos No solamente ellos Conozco también Una prostituta Que también ayunó En la Biblia Y esa mujer Se llamó Jezabel Y hasta donde llegó Jezabel Ayunó Solo para Quitarle la vida A un siervo de Dios Que se llamaba Nabot Porque el hombre El marido De Jezabel Necesitaba O quería el terreno De este hombre Y como no lo quiso Jezabel Se puso a ayunar Solo para matar O quitarle la vida A Nabot Así hay gente Endemoniada Y por cierto Hace un tiempo Yo escuché A una señora Que dijo Por algo me voy a meter A ayunar Siete días Por algo me voy a meter A ayunar Pero de que este se muere Se muere Dije yo Se le metió El espíritu De Jezabel Porque el ayuno No es para que Julano O Zutano Se muera O para que Aquel No, no, no El ayuno Es para romper Cadenas Para romper Ligadura Si usted es celoso Si usted es sinvergüenza Si a usted le gusta mentir El ayuno La oración Rompe todo eso Otros han creído Que porque se sabe la Biblia De pasta a pasta Piensan que por eso Ya tienen ganado El reino A los cielos Hermano El cielo No es para gente Que conoce Biblia Porque si el cielo Fuera para gente Que conoce Biblia El diablo Sería el primero Que se salvaría Porque también El diablo Conoce Biblia Incluso cuando Le habló Jesús Le habló con la misma Biblia ¿Acaso no le dijo El diablo Escrito está Escrito está Y escrito está Hay gente Que para conocer Biblia Hermanos Número uno Es que el problema No está en que tú Tanto sepas Biblia Es más Jesús dijo Aquel que más sabe Aquel que más conoce Y no hace la voluntad De Dios Más azotes Va a recibir En aquel día Todos se quedan Asustados Otros han creído Hermano Miren Ahorita hay un montón De cantantes Grupos de alabanza Solistas Hermano Unos que están En proceso De ser Exaltados Otros que ya han sido Exaltados Por Dios Y total que hay un montón De grupos Solistas Cantantes Y muchos de ellos Han creído O han pensado Que porque tienen Bonita voz O porque cantan bonito Creen que eso Es toda la salvación No mis hermanos En el capítulo 33 De Ezequiel Dios le dijo Ezequiel Ezequiel Mira este pueblo Que hermosa voz La que tiene Mira que bonito Como cantan Mira Que hermoso de voz Pero tienen un problema Le dijo Dios Que cantan bonito Pero no practican Lo que cantan ¿Cuánta gente hoy en día Que canta esto? Canta aquí Canta allá Canta esto hermano Tenga cuidado Porque cantar y predicar Es el mismo compromiso Cantar y predicar Tiene la misma responsabilidad Lo que tú cantas Tienes que ponerlo en práctica Lo que yo predico Tengo que ponerlo en práctica Porque a Dios no le impacta La gente que sabe A Dios le impacta La gente que practica Porque Él quiere Hacedores Y no oidores De la palabra Hay un montón De alabanzas Que se cantan Pero muchos Nada más las cantan Y no las practican El gozo Que siento yo El mundo No me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y que tiempo Se lo quitó Nada más se está cantando Pero el gozo Ya no tiene Anoche que veníamos En el autobús En el microbus Sonó una alarma A la una de la mañana Y dije yo Esta alarma está sonando Porque de seguro Es alarma Para levantarse A orar A la una de la mañana Y me recordé Cuántas veces Cuántas veces te congregas A la semana No acaso solamente Te apareces una vez A la semana Y estás cantando Que te gozas lunes Y que te gozas martes Razón tuvo Dios Ahora llámenlos Ahora llámenlos mañana Invítelos a que vengan A sacar una actividad A ver si es cierto Que viven por fe A ver si es cierto Que viven por fe ¿Cierto o no cierto? No sé si aquí hay solistas O cantantes Que cantan esa alabanza Pero la pregunta es ¿La viven O nada más la cantan? Los que me están viendo ¿Será que lo viven O solamente lo cantan? Por eso cuando hemos venido A actividades Y no nos dan ofrenda Le digo a los hermanos Hoy si cantemos Que vivimos por fe Y aunque Y aunque a veces cuesta Pero ni modo Ya nos pusimos La soga en el cuello Hermanos Entonces aquí está el problema Hermano Cuando Jesús Le da esta palabra A sus discípulos Se las está dando Con el motivo La razón De hermano De despertar en ellos La incógnita De hacerles entender Que no porque eran Apóstoles, profetas Discípulos, maestros Esto y el otro Tenían ganado El reino de los cielos Porque en una ocasión Los mismos discípulos Iban contentos con Jesús Iban dice la Biblia Regocijados Y le dicen Maestro, maestro Maestro Los demonios Tiemblan y salen huyendo Los demonios Se sujetan Cuando nosotros Oramos por los enfermos Y Jesús se les queda viendo Y le dice Tranquilos muchachos No se alegren Porque los demonios Se sujetan Tiemblan Huyen Alégrense Porque su nombre Está inscrito En el libro De la vida Porque de que sirve Que eches fuera demonio Si tu nombre No está en el libro De la vida Es que ese es el problema Que muchos dirán En aquel día Señor Yo eché fuera demonio ¿Sabe por qué? Mucha gente dirá Yo eché fuera ¿Sabe por qué? Porque los dones de Dios Son irrevocables Lo dice Romanos 12 a 29 Son irrevocables ¿Qué significa esto? Predicador Significa Que hay gente Que cuando empezó El evangelio Empezó sometiéndose A la voluntad de Dios Dios le dio talento Don De echar fuera demonio Pero cuando ya tenía El ministerio Esta persona Se corrompió Empezó a hacer Cualquier cosa mala Incluso cayó Este en adulterio Dejó a su esposa Hoy vive con la amante El problema Es que el talento Ahí está El ministerio Ahí está Es decir Que aunque sigue orando Por los enfermos Los enfermos se sanan ¿Pero por qué? Porque ahí está el talento Ahí está el ministerio Es que el ministerio Dice Romanos 11 a 29 Es irrevocable Hoy hay gente Que echa fuera demonio Hoy hay gente Que ora por los enfermos Pero están más perdidos Que el diablo Algunos hasta brujos Se volvieron Y como ahí está el talento ¿Por qué cree usted Que Dios no quita el talento? Porque en el día del juicio Lo primero Que Dios va a pedir cuenta Es de los ministerios Al que se le dio uno Dice la Biblia Lo enterró Al que se le dio tres Dice que ganó otros tres Y al que se le dio cinco Ganó otros cinco Es que en el día del juicio Lo primero Que Dios no va a pedir cuenta Es del ministerio Porque el ministerio Como dicen Los muchachos allá afuera O los abogados Los ministerios Van a ser el cuerpo De delito Señor aquí está el ministerio Que tú me diste Porque la gente sabe Que el ministerio ¿Qué dijo el muchacho Que tenía solo uno? Señor aquí está Lo que es tuyo Es que la gente Sabe que el ministerio No es de él El hombre sabe Que no es de él Sabe que es de Dios Y dirá Señor Aquí está lo que es tuyo Si es cierto Cantaste bonito Es cierto Tuviste el ministerio De pastor Tuviste el ministerio De evangelista Sabes cuál es el problema Que hoy en día Hay gente Que ya está hasta arriba Con ministerio Que Dios les ha dado Hermanos Pero algunos Han caído En un error Tan horrible Hermanos Que hay hombres Vuelvo repito Que tenían un ministerio Es más Lo tienen Pero dejaron a su esposa Hoy viven con la amante Y la Biblia le llama Adulterio Hay gente que antes Hermano Estaba bien delante de Dios Se les entregó el ministerio Y hoy este hombre En vez de tocar un instrumento Para darle alabanzas a Cristo Está tocando con un grupo Que ni cristiano es Ya viene el día En que le vas a entregar cuentas a Dios Y en aquel día Es cuando muchos dirán Señor Pero si yo estoy aquí Si No se trata de cuánto hiciste Se trata de cuánto practicamos En esta tierra No se trata de cuánto conoces Se trata de cuánto vivimos En esta tierra Porque para su mayor sorpresa Pastores van a estar en el infierno En aquel día Están oyendo Evangelistas estarán ardiendo En el infierno Que terrible No todo aquel que dice Señor, Señor Porque a Dios Cualquiera lo tiene en la boca Hermanos Cualquiera habla de Dios Señor aquí Que Jesús allá Que Dios esto Que Dios aquí Que Dios allá Todos hablan Hasta el diablo habla de Dios Todos hablan de Dios Pero sabe cuál es el problema Que la gente habla de Dios Pero no quiere sujetarse a Dios Por eso dicen Lucas ¿Por qué me llamas Señor? Señor Y no obedeces a lo que te digo Ahí está el problema Señor, Señor Ni bautizada está Señor, Señor No sea rebelde Bautícese Señor, Señor Señor, Señor No se quiere casar Con su pareja Rebelde Cásese Cuando empezaron a venir Ojalá no vaya a ser así Hermano Pero vi que entraron Como cuatro jovencitas Como de catorce Quince años Con niños amarrados En la espalda Y la curiosidad mía Dice Será que son de ellas Y todavía dije Ojalá que no sean de ellas Ojalá que sean hermanitos de ellas Porque mire hermano Once, catorce, quince años Y ya tiene un niño Catorce años Hermano No puede ni cambiarse Los calzones Si ya tiene niño No puede ni hacer Un huevo frito Y ya tiene un hijo El patojo No puede ni rajar Un trozo de leña Y ya le pegó Dos guiros A la patoja Allá abajo Revísale la mano A ese patojo Está la pura mano De quinceañera Porque ni un hacha Puede agarrar No hermano Es que esta palabra es clave La gente cree Que porque habla de Dios La gente cree Que porque menciona a Dios Y que panda menciona Es que cual Que hasta el brujo ¿Sabe que dice el brujo? Dios le bendiga mamita Dios le bendiga La bruja hablando de Dios El brujo hablando de Dios Fíjese que allá Por donde vivimos En Quetzaltenango Hay un demonio Desasiado Tal vez usted lo conoce Que se llama San Simón Aunque de santo Ese desgraciado No tiene nada Está así el muñeco Con un gran sombrero Y un cigarro En el hocico Total que Ahí hay un rótulo Donde dice Pase Pero pase con fe Para que el milagro Sea hecho El diablo hablando de fe El diablo pidiendo fe Peor si es que hay Viejas mañosas Que van con el moncho Peor si es que hay Viejos mañosos Que todavía le ponen Cigarro en el hocico Al moncho Dios le bendiga Hermana Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga Hermano Y cualquiera dice Dios le bendiga Hermano El Dios te bendiga No te va a salvar Hermano El Dios te bendiga No te va a ser santo En esta tierra De que sirve Que ande diciendo Dios te bendiga Si eres mas diablo Que el diablo Cuando sales De la iglesia De que sirve Que ande diciendo Dios le bendiga Si a cada rato Cambia mujer Como cambiar calcetines De que sirve Que ande diciendo Dios le bendiga Si es una vieja Pleitista Y celosa Con su marido Ay no para que Trajeron ese hombre Así se la Para que trajeron No todo aquel Que dice Señor Señor Entrará en el Reino de los cielos Pero mire Que lindo es Jesús Hermano Mire que lindo Dios Como hermano Pegue el golpe Y a la vez Da la salida Porque aquí Nos da la salida Y el dice No todo el que dice Señor Señor Entrará en el Reino de los cielos Luego da la salida Y dice Si no el que hace La voluntad De mi padre Que está en los cielos Pregunto Está haciendo usted La voluntad de Dios Le voy a explicar Rápidamente Yo conozco Según la Biblia Tres tipos de voluntad Según por ejemplo Éxodo capítulo 25 1 Habla de voluntad humana Según de Timoteo Capítulo 2 Habla de los que hacen La voluntad del diablo Y Mateo 6 9 Habla de los que Hacemos la voluntad De nuestro padre Que está en los cielos La pregunta es ¿Y usted qué voluntad Está haciendo? ¿La humana? ¿La del diablo? ¿O la de Dios? Ah Ahí está la bronca ¿Verdad hermano? Hermano Pastor Y si yo soy chismosa La voluntad del diablo Hermano Pastor Y si no me he bautizado La voluntad del diablo Hermano Pastor Y si no me he casado La voluntad del diablo Hermano Pastor Y si no me congrego La voluntad del diablo Hermano Pastor Pero Y si le regalo Una ofrenda a usted Esa es voluntad humana ¿Qué voluntad está haciendo usted? ¿Pero qué es voluntad? Voluntad Significa Hacer Lo que Dios quiere Que yo haga Y no hacer Lo que Dios dice Que no se haga Eso es voluntad de Dios Cuando Dios dice No se haga esto No es no Y si Dios dice Hágase Hágase En el vocabulario de Dios Solamente existe Si O no Si Dios dice No matarás No robarás No adulterarás No fornicarás No andarás chismoseando No, 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 no No es no No andarás No andarás levantando Falsos Testimonio Contra mi pueblo Dice Dios No matarás No matarás No matarás Yo no sé si por aquí Pero hay parte de Tierra Fría Que se agarran a un pobre ladrón ¿Qué le hacen al ladrón? ¿Qué le hacen? No, hombre No tenga miedo ¿Qué hacen? Se agarran a un ladrón Así que Le como Y en otros lugares ¿Qué le hacen? Lo matan Lo linchan Y usted cree Que esa gente Que anda ahí Usted cree Que es solamente Gente mundana No, señores Los cristianos Son los más brincones Hoy en día Ayer nos iban a linchar Hermano Y a ver No veníamos aquí De veras Veníamos en el camino Y ya por poco Le llamaba el siervo Para decirle Que se cancelaba la actividad Nos estacionamos Porque teníamos ganas De pasar al baño Y era una carretera Nos estacionamos De repente Venía un borracho Mi hermano Y pa Choca con otro Y el otro carro Pa Nos pasa pegando Total que el autobús Le despedazó La parte de atrás Híjole hermano Gracias a Dios No nos pasó nada Y nos quedamos ahí Mirando hermano Asustados hermano También hermano Como se asusta uno Cuando le pega Un carro Nos quedamos ahí Viendo si todos Estaban bien Gracias a Dios Solo el autobús Quedó todo apachado Pero de repente La gente Puro chompipe Mire hermano Se amontonaron Eso si es buena Ojalá si se amontonaran Para venir a escuchar Palabras Y ahí se amontonó Y ya nos estaban Echando la culpa Que nosotros Habíamos sido los culpables Y que ellos Mire hermano Yo nada más Me quedé escuchando Porque hace una semana Prediqué un tema Que dice Jehová peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Me quedé callado No dije Ni una palabra Ni una Pero me pude Dar cuenta Hermano Hace unos días Parte de Que Saltenango En la municipalidad De Cajolá Que Saltenango Hermano Le echaron fuego A la municipalidad Y sabe que fue Lo más vergonzoso Que los que andaban Ahí con palos Leño Piedra Y haciendo huelga Era gente Que dice ser cristiana Ay Dios Aquí Si agarraran A un ladrón Allá Capaz que me dejan Solo hablando Y se van todos A ver allá Ay pero Cuando viene En el cul Yo le bendigo Mata Se queda Má Hay que pegarle Para que Má Humilde Se miren Las ingratas No todo aquel Que dice Señor Señor Sino al que hace La voluntad De mi padre Vuelvo Repito Tres voluntades Voluntad humana La voluntad de Dios Y la voluntad del diablo Que voluntad Está haciendo usted Cuando usted Hace lo que la biblia dice Usted está haciendo La voluntad de Dios Cuando usted Encuentra una palabra Que la biblia dice Que no se haga Entonces también Usted está haciendo La voluntad de Dios No todo aquel Que dice Señor Señor Sino el que hace La voluntad De mi padre Que esté en los cielos Oiga esta palabra Que viene Oiga esta frase Muchos Muchos Me dirán En aquel día Dos palabras Es importante Muchos Y la otra En aquel día Muchos Estudiando la palabra Muchos La palabra Muchos Significa Cantidad Exagerada Varias veces Salió de la boca Esa palabra De Jesús Cuando dijo Muchos En una ocasión También la dijo Cuando el dijo Muchos Son los llamados Y pocos Los escogidos También en otra ocasión Jesús La dijo En el capítulo 24 13 de Mateo Perdón 7 13 de Mateo Cuando Cristo dijo Entrar por la puerta estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso el camino Y que dice Y muchos Son los que van Por esa puerta Es decir Que muchos Es una cantidad Exagerada Que sin equivocarme Yo podría decir Que de los 80 Que hoy Estamos presentes Si ahorita Cristo viniera De estos 80 Como la Biblia dice No lo digo yo Posiblemente 15 No serían Y esos 15 Usted sabe Quienes son No, no, no Mira el que está a su lado Usted sabe Como está con Dios Muchos me dirán En aquel día Cuando será ese día Cuando O de que día La Biblia está hablando Segunda de Corintios 5 días En aquel día Es necesario Que todos Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba según Lo que hizo Mientras estaba vivo En esta tierra Y luego dice la Biblia Y al que hizo Lo bueno Dios le pagará Bueno Y al que hizo Lo malo Pues Dios Le pagará Malo ¿Qué pago Crees que Dios Te daría? Bueno o malo? Esos temas Los ponen Comprometedores A uno ¿Dónde están Los que estaban Va de brincar Cuando estaban Los coros? ¿Por qué no brincan Ahorita de alegría También que la palabra Está dando? ¿Por qué no brincan? Esa es la palabra Amén Aleluya La gente cree Mis hermanos Que por el tiempo Que tiene Estar sentada En una silla Piensa que Esa es garantía De ser salvos Jesús dijo Jesús dijo en una ocasión Si el justo Ojo con esta palabra Si el justo Con dificultades Se salvará ¿Dónde? ¿Dónde va a aparecer El impío Y el pecador? No hermanos Aquí no hay ningún justo En esta tierra Que le vaya bien Al infierno Porque la Biblia dice Que si el justo Con dificultades Se salvará No solamente eso Capítulo 22 Versículo 10 De Apocalipsis Dice El que es justo Siga siendo más justo El que es santo Siga siendo más santo Y el que está corrompido Termínese de corromper más Ay Dios hermanos Aquí hay gente Aquí hay gente Que no se puede ver Aquí hay gente Que no se puede ver Y que si habla No es una habla Sincera Sino de hipocresía Que si saluda No es sinceramente Sino de hipocresía Ay que bonito Como predica El hermano Carlos Rivas Eso lo dicen en mi cara Eso lo dicen en mi cara Ay que bonito Canta los coros La hermana Que bonito Como canta Eso se lo dice En su cara Pero allá afuera Ay no puro sapo Canta esa vieja Tan feo Sabe porque la pusieron A ella Yo canto mejor que ella Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Ojo Ojo Miren para que A los que andan dando Profecía Señor No profetizamos En tu nombre Hermano Es que de que Tú andes profetizando En el nombre de Dios Eso no es garantía La mayoría de payasos Hoy en día Profetizan En el nombre de Dios Pero Dios No los ha mandado Y eso fue lo que Dios Le dijo a Ezequiel Ezequiel Y a Jeremías Profetiza Contra estos falsos profetas Y profetizales Y diles Así ha dicho Jehová Hay de ustedes Profetas Que atrevidamente Se atreven a decir Así ha dicho Jehová Cuando yo dice Jehová Nunca los he mandado Y algunos Dicen Jeremías Atrevidamente Se atreven a decir Soñé Soñé Y yo dice Dios Ni tampoco les he hablado A través de sueños Hermana El Señor me la mostró Hermana A través de un sueño Ay si hermano Y como me mostró Hermana El Señor me dice Hermana Hermana El Señor me dice Me dice Me dice Pero que Señor Será el que le dice Porque yo conozco dos señores El que hizo Los cielos y la tierra Y también conozco Al Señor Que es el Dios de esta tierra Al Dios de este siglo Un montón de hijos Del diablo Hermanos que andan por ahí Es que el Señor Me mostró El Señor me muestra El Señor me dice No sea payaso Mentiroso Lo que buscan es plata ¿Y qué le mostró El Señor hermano? Es que el Señor Me muestra Hija El Señor me muestra Que a ti te están Haciendo brujería Pero dice el Señor Que me tienes que dar Una ofrenda de tanta Y me vas a comprar Un poco de flores Para que me las lleve Para la montaña Y el Señor Y el Señor Va a hacer la obra Brujo Hijo del diablo Porque hay gente Atarantada Que al cerro Van a dejar flores Estos tienen espíritu De brujo hermanos Allá tienen el cerro Bien adornado de flores Pero no este cerro Otro cerro Isaías dice Que las flores Son para adornar El altar de Dios No para que adorne montañas La vida del cristiano Es muy alegre Sonríen Que sea Aunque sea como yo Aunque sea las placas Enseñe hermana Aleluya Muchos dirán Señor En tu nombre Profetizamos En tu nombre Ay mire hermano Aquí está Aquí está el clavo En tu nombre Echamos fuera Demonios ¿Sabía usted Que hasta los brujos Hacen milagros? ¿Sabía o no sabía eso? ¿Sabía usted Que también el diablo Tiene poder Solo que Limitado ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que tuvo poder Para que hiciera Caer fuego del cielo Y consumiera Toda la propiedad Que Job tenía? ¿Sabía usted eso? No lo sabía Hace unos días Me encontré Con un atarantado Pastor Digo atarantado Porque sano no está Ay hermano Pastor Dijo Que lucha La que estoy pasando Y le digo yo Siervo Que lucha está pasando Mire pastor Dijo Toda esta semana Le hicieron ojo A mi nene Que viejo Mal bruto Hermano Hermano dice Yo tengo el ministerio De curar de ojo Bruja es usted Todo aquel Que cura de ojo O de pujo Este es un brujo Metido en la iglesia Este es un curandero Metido en la iglesia Mire para acá Cuando su niño Mire para acá Usted mira pastor Y entonces no existe El ojo Si existe Ese es un demonio Horrible Que se le mete A los niños Donde solo le da Calentura de la cintura Para la cabeza ¿Cierto o no es cierto? Si existe Pero no existe Para los hijos Ni para la iglesia De Dios Existe para la gente Que está torcida Delante de Dios Y cuando su niño Tenga ojo Llévelo con el doctor Una subuna Regañada Le va a pegar Porque ni los doctores Creen en eso Los niños En Estados Unidos Hermano Son la joya Son una joya Son una belleza Son niños Miren hermano Puros ojos de gato Los ingratos niños Azulito Pelo de elote Que chulo Vaya a preguntarle A un gringo Si le hacen ojo A sus hijos de ellos Ni saben ellos Que es eso Y aquí los guritos Salen todos pispinú Igual que yo Todos negritos Igual que yo Ay es que mi niño Es muy bonito Por eso le hicieron ojo Tarantada Chiflada Y que hacen con el niño Lo llevan con doña bruja Y doña bruja Agarra un huevo Le pasa el huevo Le pasa chile Le pasa A ver si entomatado Lo va a hacer Pero chile Pimienta ruda Y lo sopla con guaro Y soplando Y al pobre patojo Se le mete el guaro Entre la nariz Por eso cuando está viejo Se vuelve borracho ¿Cierto o no cierto? Y que cuando el niño Tiene pujo Que le pasa A una mujer embarazada Miren hasta donde Y que le pasan Un olote No se que tanto Le hacen al niño Pujo te va a sacar El diablo En el infierno Si no te arrepientes Hermana El que habita El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza milla Y castillo millo Tarantados que tienen Contra detrás de su puerta No aquí no hermano Ni vaya a pensar Que aquí O en otro lado Muchos me dirán Aquel día Señor Pero si en tu nombre Hicimos milagros Si Si el brujo dice Venga Tráigame a su nene En el nombre de Jesús Lo vamos a curar Fíjese hermano Que esto está interesante Fíjese que hace unos días Hablaba con un hermano Que ahora es cristiano Meses atrás había sido brujo Y el platicaba conmigo Me decía Mire Mire siervo Me decía Cuando yo era brujo Me decía Créame Pastores me venían a visitar Yo le decía ¿A poco si? Si siervo A veces los pastores Oraban por un endemoniado Y no lo podían liberar Lo traían conmigo Y yo bien que lo liberaba Y yo de metiche Le hice la pregunta Y le dije Siervo Y cuando usted Oraba por un enfermo Como echaba a ese demonio fuera En el nombre del diablo En el nombre de Belsebú Como le hacía Dice No hermano ¿Sabe como se echan fuera Los demonios? En el nombre de Jesús Yo le digo Pues si usted le servía Al diablo Si pero Si invoca el nombre de Jesús Ahí está la clave La gente cree Que porque invoca El nombre de Jesús Y porque es que Jesús Es Jesús Es el hijo de Dios Y el nunca Hermano Nunca Ha perdido una batalla Pero que Dios La use No es garantía Que usted va Para el cielo Que se sanó La persona No es garantía Que usted va Al reino De los cielos Sino aquel Que hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán O se endereza O se tuerce O se alegra O se molesta O la recibe O la desecha Pero Pablo dijo Que el que desecha Esta palabra No desecha Al hombre Si no desecha Aquel que también Nos ha dado De su Santo Espíritu Así que Ese es su problema Si la toma O la deja Vamos ahora Mis hermanos Le vamos a dar gracias A Dios Póngase de pie Vamos ahora Padre muchas gracias Vamos orando iglesia Vamos orando Muchas gracias Muchas gracias Es dura tu palabra Dijeron tus apóstoles Fuerte tu palabra Dijeron tus siervos Pero es palabra De vida eterna Dios mío No me quisiera ir De este lugar Sin antes hacer Una invitación Habrá alguna persona En este lugar Que quisiera Reconciliar con Dios Pase al frente Vamos a orar Si hubiera una persona Que quisiera reconciliar Ponerse a cuentas Con Dios Pase al frente Voy a orar por ella Vamos orando Vamos orando Si hubiera una persona Que quisiera Ponerse a cuentas Con Dios Venga vamos a orar Alguien que quiera Reconciliar Venga vamos a orar Mañana puede ser Demasiado tarde Mañana Mañana puedes estar Ardiendo en el infierno Pero entonces Conocerás que Dios Habla a tiempo Y fuera de tiempo Entonces conocerás Que Dios es amor Pero conocerás Que también Dios Es fuego Consumidor Habrá alguien Que quiera Reconciliar Venga vamos a orar Si hubiera una persona Que quisiera reconciliar Venga venga No tenga vergüenza Y si todos están bien Gracias a Dios Yo me voy feliz De este lugar Que la palabra Le entregué Como tenía que entregar Si hubiera una persona Si hubiera una persona Que quisiera reconciliar Venga vamos a orar Alguien que quiera Aceptar a Cristo Por primera vez Venga venga Porque si para lo malo Usted no lo piensa Porque lo piensa Para lo bueno Padre muchas gracias Tu palabra nunca Regresará vacía O bien sea que la tomen O la desechen Pero tu trabajo Yo lo he hecho papá Tu palabra la he entregado Ten misericordia Del que se queda molesto Y bendice más A quien recibió tu palabra Misericordia te pido Para aquel Que está claudicando En su mente Al respecto de tu palabra Dios mío Misericordia te pido Misericordia te pido Para aquel que está maquinando Malos pensamientos En este momento Misericordia te pido Y ayúdanos A nosotros tus hijos A poner en práctica Tu palabra Ayúdanos a nosotros Tus hijos A vivir tu palabra Dios mío Bendiga esta familia papá Mis hermanos En los Estados Unidos Que nunca les haga falta El trabajo Pero sobre todo Dale salud Para que puedan trabajar Mi hermano Que hoy está cumpliendo Un año más de vida Gracias Padre Por ese año más Guárdalo Apártalo Conságralo En el nombre de Jesús Gracias Padre Eterno Gracias No sé cuánto tiempo De vida tú le vas a regalar Pero el tiempo que tú tienes Para él Pero el tiempo que tú tienes para él Te pido que le des salud Que le des vigor Padre Celestial Así como a tu siervo Moisés Que aún teniendo 120 años de vida Su vista Sus ojos Estaban fuertes Estaban vigorosos Padre Celestial De la misma manera Pido por esta familia Para que guardes esta pareja Padre bendito En el nombre De Jesús de Nazaret Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y Amén Muy bien mis hermanos Así que Hemos estado con ustedes Compartiendo la palabra Y cantando alabanzas Así que el tiempo Es con quien Lo estará tomando Gloria a Dios Cuántos se han gozado Con la palabra Así que en esta hora hermanos Nos gozamos con la palabra Como decía del principio Es la misma palabra Pero la iglesia Tiene que ser caso Al mensaje de Dios hermanos Si usted recibió la palabra La misma palabra Que escuchamos Ese nos juzgará En aquel día Gloria a Dios Yo bendigo a nuestro hermano Pastor Que nos predicó la palabra Bueno Tenemos Creo que Otra que hacer más Porque Escuchamos que nuestro Hermano Mario Está cumpliendo Años de vida También Gloria al Señor Yo creo que La iglesia Tiene que darle Un abrazo No trae un regalo Pero Puede darle un abrazo Pero Tenemos que continuar Pastor Quien va a dar El paso Acá Para nuestro hermano Que la iglesia Va a felicitar A nuestro hermano En esta hora Gloria a Dios Muy bien Los invito a ponerse de pie Mis hermanos Vamos a orar por nuestro hermano La familia Por nuestro hermano Que hoy está cumpliendo Un año Así que Póngase de pie Hermanos Vamos a orar Y vamos a invitar A nuestro hermano Que se ponga de pie También a su Amada esposa Entonces vamos a orar Por ellos Dice la Biblia Que en su boca Y en mi boca Está el poder De la bendición Estamos Y Dios dijo En una ocasión Yo bendeciré A los que te bendigan Y maldeciré A quienes te maldigan Así que vamos A bendecir En el nombre de Jesús Padre muchas gracias En esta hora preciosa Gracias bendito Dios Del cielo Y de la tierra Como dijo Tu siervo David No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Si no a ti sea La gloria Por los siglos De los siglos Gracias te damos Oh Dios Gracias te damos Pues cercano Está tu nombre Y los hombres Cuentan tus maravillas Pido Padre Por la vida Tu hijo Padre Su amada esposa Sus hijos Que hoy han decidido Hacer este culto De acción de gracias A ti Padre Celestial Por las bendiciones De sus hijos Y por el año de vida Que tu le regalas A tu siervo Padre Celestial Muchas gracias Te damos En el nombre De Jesús de Nazaret No se cuanto tiempo De vida Tu le vas a dar Padre Pero el tiempo Que tu le vas a dar Te pido que me lo guardes Y lo llenes De salud y de vida En el nombre De Jesús de Nazaret Muchas gracias Padre eterno Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Así que mientras Usted pasa A felicitar Le vamos a dejar El tiempo Aquí a los hermanos Del grupo Hermana Helen Que cante Unos coros Mientras Pasamos A felicitar Aleluya 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 Vamos a tener Una hermosa alabanza Dice Hoy vengo A felicitarte Por ser tu cumpleaño Aleluya Hoy vengo a felicitar A felicitar a mi hermano Aleluya Hoy vengo a felicitar Porque hoy es tu cumpleaño Vengo a desearte Vengo a desearte Vengo a desearte Vengo a desearte Lo mejor Por ser tu cumpleaño Ver tu cumplir